La ONG, Foro Penal Venezolano, denunció que todos los fallecidos durante la represión a manifestantes han presentado heridas de bala. Vamos al lugar de la noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, con toda la información. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes. El Foro Penal Venezolano destacó que las mayorías de las detenciones se han registrado en el Distrito Capital, en el Estado de Aragua y en el Estado de Zulia. 850 personas desde el pasado 21 de enero y no dudan que esta cifra se sigue incrementando, pues siguen llegando denuncias de todos los estados del país. Lamentablemente, también reportaron 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Dalia Quintero vio a su hijo por última vez el pasado 23 de enero. Agradece saber que está vivo, pero lamenta que sea tras las rejas. No es terrorista, asegura es inocente. Tiene 20 años de edad. Se siente mucha impotencia, se siente mucha ausencia, se siente una gana de que esto termine. Y Solina Mendoza vivió algo similar, pero en Cotiza. Una barrera popular que salió en defensa de militares que se alzaron contra Maduro el pasado 21 de enero. Desde entonces, su hijo y su sobrino fueron encarcelados. Es desesperante, no he podido verlo. La verdad que es muy angustiante no saber en qué condiciones está tu familia. Así, ya son 850 personas detenidas en el contexto de manifestaciones antigubernamentales, especialmente en zonas populares, 77 de ellos menores de edad. No solo estoy hablando de personas de 17, 16 años, incluso de 12 años, entre 12 y 14 años, niñas. Por ejemplo, en el estado de Amazonas se detuvo una muchacha indígena de 14 años de edad. En el estado de Yaracuy, 11 niños fueron detenidos, también una niña. Quedaron privadas de libertad por orden de un juez sin justificación alguna. Detenciones arbitrarias en las que además denuncian el uso de la fuerza ha sido desproporcionado. Hemos visto dentro de las audiencias, inclusive, personas ensangrentadas, no solo perdigones, sino unas grandes lesiones. Por ejemplo, en la espalda hay casos incluso de personas que les han caminado y saltado encima ya detenidos, acostados. La cifra de fallecidos también va en aumento. 35 personas asesinadas, según la ONG Provea. Estas 35 personas ocurren en 10 estados de Venezuela. Los tres primeros, se los voy a decir, en primer lugar está el Distrito Capital, con 10 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Seguidamente el estado Bolívar, con 8 personas. Y finalmente, en tercer lugar, el estado portuguesa, con 4 víctimas de violaciones al derecho a la vida. Para esta organización, el grupo de élite policial FAES tiene la responsabilidad en la mayoría de los asesinatos. El grupo FAES, que tiene un amplio prontuario en materia de violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones en distintos lugares del país, está usando armas de guerra contra los manifestantes. Segundo lugar, se ha vuelto a repetir el patrón que ocurrió en el año 2017, que es colectivos armados ayudando a la represión contra los manifestantes. Algunas de las personas asesinadas fueron asesinadas presuntamente por grupos colectivos armados. Denuncian además que a los familiares se les ha obligado a mentir para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Un nuevo mecanismo de control es ahora el dolor. Son traficantes del dolor y si las personas quieren darle una cristiana sepultura, quieren recibir su cuerpo a corto plazo en la morgue, tienen que aceptar que se falsee cuáles fueron las causas del fallecimiento y cuál fue el organismo responsable. Según la ONG Foro Penal Venezolano, los cargos imputados a los detenidos han sido instigación pública, desacato a la autoridad, agavillamiento y en el peor de los casos, terrorismo, ascendiendo a 976 la cifra de presos políticos. El Foro Penal Venezolano advirtió que todas estas denuncias serán elevadas ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas. Información desde Caracas, volvemos al estudio. Y gracias, y nos acompaña a esta hora desde Caracas el vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Iñevo, muy buena tarde, bienvenido al programa. Gracias, un placer estar con ustedes. El Foro Penal lleva muchos años registrando detenciones arbitrarias. ¿Por qué en esta oportunidad se manifiestan sorprendidos? ¿Cuál es la diferencia con años anteriores? Bueno, solamente desde el 21 de enero hasta esta fecha se han producido más de 850 arrestos en todo el territorio nacional. Esta es una cifra sin precedentes. No habíamos tenido un volumen tan alto de arrestos en ningún otro de los eventos que históricamente han tenido lugar en nuestro país, particularmente en el contexto de las manifestaciones y de las protestas contra el gobierno. Pero lo más grave es que de estas más de 850 personas al día de hoy, 703 solo en este breve periodo ya pueden ser calificadas formalmente como presos políticos porque ya han sido judicializadas, es decir, han sido presentadas ante los tribunales y en los tribunales se ha acordado de diversas maneras que permanezcan privados de su libertad. Esto nos arroja al día de hoy un total general de 986, si no me falla la memoria, presos políticos. 976, perdón, presos políticos al día de hoy. Nunca habíamos tenido en simultáneo, en un mismo momento, tantos presos políticos como los que tenemos al día de hoy en Venezuela. Nos llama la atención que haya 77 menores de edad entre los detenidos. La policía y la Guardia Nacional detienen sin distingo, es decir, están llevándose a quien sea, en cualquier lugar. ¿Esa es la orden? Sí, las detenciones, los arrestos han estado caracterizados fundamentalmente por dos cosas. Primero, la nocturnidad. Se producen fundamentalmente en la noche y ya después de que finalizan las protestas. No quiere esto decir que no se hayan materializados arrestos en protestas, si ha pasado así. Pero, en términos generales, el grueso de los arrestos ha tenido lugar después de la protesta de noche. Y se ha seleccionado específicamente a las personas sobre la base de la denuncia que se recibe de cuerpos irregulares, de consejos comunales, de patriotas cooperantes. Y es desde allí que se procede a su arresto, particularmente y muy especialmente en las zonas más humildes, no solo de Caracas, sino de todo el país. Por eso, esta detención ha sido, esa es otra de sus notas distintivas, una detención o una represión muy bien focalizada específicamente en las zonas más humildes, porque tiene una finalidad muy clara, neutralizar la protesta de las zonas humildes para seguir manteniendo el discurso del poder de que quienes protestan en Venezuela son las personas de clase media alta. Eso ya no es cierto. Las protestas se han materializado, se han concretado, específicamente y de manera muy vehemente en las zonas populares. Ahora, con respecto al trato que han recibido los detenidos, recuerdo que hace días denunciaron tratos crueles e inhumanos. ¿Nos puede describir qué les han hecho? ¿Qué les ha hecho? Y sobre las cuales se camina o se salta encima con las botas militares, hay golpes, maltratos, etc. Eso es lo que tenemos hasta ahora, pero vamos a sacar un informe particularizado y pormenorizado de esas situaciones en específico. Hemos escuchado denuncias sobre la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana, pero en la rueda de prensa que reportaba nuestra periodista en Caracas, ustedes señalaron al FAES como responsable de las violaciones a derechos humanos. ¿Qué es el FAES? ¿Qué nos puede decir de ese grupo? Bueno, las organizaciones de tutela y de protección de los derechos humanos tenemos ya meses denunciando que la FAES, que es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que es un cuerpo élite que además sirve más que todo a propósitos tácticos y de inteligencia, esté siendo utilizada como mecanismo, como herramienta para la neutralización de la disidencia y de la oposición. Esto viene ocurriendo desde hace meses, sin embargo, en este contexto reciente ha sido el cuerpo que predominantemente ha intervenido en la represión, no sólo en la represión de las manifestaciones que se dan en las zonas más humildes y populares, sino en todos estos arrestos y en estas irrupciones violentas que se están produciendo en horas de la noche y de la madrugada en las viviendas de los más humildes para llevarse a la gente. Esto es muy grave porque este es un cuerpo que actúa primero con armas de guerra, es un cuerpo táctico y además no es un cuerpo entrenado en funciones de control de manifestaciones públicas, es un cuerpo entrenado en funciones más bien de neutralización, de delincuencia peligrosa. De manera tal que es muy delicado que se utilice este cuerpo policial. Esto además evidencia, ya lo decían otros compañeros de otras ONG, un profundo desprecio del poder hacia las clases populares porque está soltándole contra esas clases populares a sus perros más peligrosos, a los que están entrenados para matar, no a los que están entrenados para controlar manifestaciones pacíficas. Ahora, la ONG que usted representa se basa en el monitoreo de detenciones y asistencia jurídica. ¿Qué nos puede decir de los asesinatos en medio de las protestas? Provea incluso hablaba de 35 muertes. Bueno, nuestras cifras coinciden perfectamente con las que está levantando Provea y las que está levantando el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. En el contexto específico de protestas tenemos 35 asesinados en todo el territorio nacional, pero además hemos recibido reportes de ejecuciones extrajudiciales que se dan en la noche o en la madrugada, una vez que las personas son víctimas de estas irrupciones violentas, de estas violaciones a su domicilio por parte de cuerpos policiales, como por ejemplo la FAES o incluso la propia Guardia Nacional de Venezuela, que lamentablemente además en estos casos están actuando de la mano de los colectivos de grupos irregulares armados. Le agradezco al vicepresidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiab. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer.